Soy yo Pegas con los sentimientos de quien te das amor Y crees que caminas bien por la vida Ausando dolor Me clavaste tus espinas dentro de mi corazón Y ahora salgan mis heridas El desprecio de tu amor Que dolor He visto mujeres malas pero no como tú ¿Por qué? Cosas con hacerme daño ¿Por qué eres tan cruel? Que maldito es mi destino No sé dónde iré a parar Sentí amor en tierra mala Y ahora me toca llorar Que maldito es mi destino Ay, 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 ay Asesina Acabaste con un hombre bueno Asesina Mandándome directo al infierno Clavándome un puñal en mi corazón Y en el vacío tengo veneno Asesina Asesina tú no tienes Nadita de sentimientos Mal No tiene corazón Asesina Oye, mambo a Fernando Esa se pegó He visto mujeres malas pero no como tú ¿Por qué? ¿Por qué cosas con hacerme daño? ¿Por qué eres tan cruel? Que maldito es mi destino No sé dónde iré a parar Siempre amor en tierra mala Y ahora me toca llorar Que maldito es mi destino Ay, ay, ay Asesina Acabaste con un hombre bueno Asesina Asesina Mandándome directo al infierno Clavándome un puñal en mi corazón Y en el vacío tengo veneno Oh, oh Asesina Acabaste con un hombre bueno Asesina Mandándome directo al infierno Clavándome un puñal en mi corazón Y en el vacío tengo veneno Oh, oh Asesina Tú no tienes Nadita de sentimientos No 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 ажи No Gracias por ver el video